Yo sigo siendo Dios, yo soy yo a tu Dios Yo soy yo a tu Dios, yo soy yo a tu Dios Por siempre me creer, yo soy yo a tu Dios No sigo merionado, yo soy yo a tu Dios Y nunca lo sé, yo soy yo a tu Dios Y ahora no eres tú, yo soy yo a tu Dios Para que puedas defender, yo soy yo a tu Dios No vire por encima, yo soy yo, tu Dios Tú me has perdido, yo soy yo, tu Dios Yo soy yo, yo soy yo 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 Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo